Bueno, este campamento es básicamente un reencuentro que hicimos al encontrarnos en el campamento Expedición Ciencia y mucha de la actividad que tenemos la basamos en el campamento Bayer Kimblu, un campamento que se hace la Fundación Ciencia Joven de Jóvenes. Básicamente esto es un campamento de jóvenes que trata de fomentar la ciencia, el aprendizaje, el trabajo en equipo y algunos puntos filosóficos. Nos dividimos en varios equipos y hacemos trabajos de investigación en base a nuestros distintos gustos y también hacemos actividades de no solo la ciencia, la ciencia relacionada con la política, que es muy importante, la ciencia relacionada con sus conocimientos en general, sus distintas ramas, sus instituciones y así podemos hacer un aprendizaje más sobre qué es la ciencia y todo esto que en realidad no nos enseñan específicamente en la facultad o en la escuela y es muy importante saber. ¿Cuántos jóvenes están reunidos ahora? Ahora somos 17, faltan llegar 3 para que seamos 20 y bueno eso. ¿Qué edad son? Entre 17 y 21 años. ¿De dónde vienen? Y de varias partes del país. Hay una chilena, todavía no llega y después hay de todas las provincias más o menos. ¿Hace cuánto que está funcionando este grupo? Este grupo originalmente está funcionando hace 2 años y 6 meses. ¿Cuál es el objetivo que ustedes buscan con esto? El objetivo que buscamos es fomentar justamente la ciencia, el aprendizaje, el trabajo en equipo, darles herramientas a los chicos para que puedan tener para cuando vuelvan a su provincia, llevar algo de la esencia del campamento y sobre todo para que se motivan a seguir con sus respectivas carreras porque es muy importante que los jóvenes no dejen de hacer lo que les guste. Importante que es dirigido también por jóvenes, por ustedes mismos, ¿no? Sí, eso es muy importante y aparte porque compartimos más o menos el mismo contexto, la misma edad y porque lo interesante en el campamento es que compartimos las mismas pasiones y como somos distintas partes también refuerza nuestra cultura y nos reforzamos los conocimientos de cada uno y aprendemos mucho sobre los demás. ¿Hicieron encuentro en otros lugares del país? Sí, en otros lugares, él sabe mejor porque él es del primer grupo y después se sumó otra parte de otro grupo, digamos. Estuvimos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvimos en Córdoba, un pueblito cercano a Córdoba que es el Manzano, también visitamos Capital, en Rosario y la última que fue en Mar del Plata. ¿Se pueden seguir sumando los jóvenes a esto? Sí, tenemos la idea de que sí, todavía no es seguro, pero sí, nos encantaría ir incorporando a más jóvenes apasionados por la ciencia y bueno, que vamos a tratar de recibir y potenciar mucho. ¿Tienen que tener algún estudio en particular para formar parte del grupo? No, justamente porque enseñamos a aprender. No pueden aprender nada sin nosotros porque justamente le queremos enseñar eso. ¿Qué estudios tenés vos, Nicolás, que estás a cargo, te veo? Que yo estoy estudiando licenciatura física, estoy en mi primer año, acá con Gianfranco y la pasamos bien porque Famafe es una muy linda facultad, la verdad. Bueno, ¿hasta cuándo va a ser este encuentro? Este encuentro va a ser hasta el 25 de este mes, nos vamos a estar despidiendo de los chicos en las terminas. Bueno, muchas expectativas me imagino, ¿no? Muchísimas expectativas, más que nada porque confío plenamente en estos chicos y creo que van a tener la fuerza suficiente para mejorar el mundo. ¡Gracias!